Sí. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, para. Bueno, pues ahí va el speech. Cuando uno responde una pregunta, siempre revela su manera de ser, su visión del mundo. Pero es más difícil hacer una buena pregunta, que también, por cierto, revela quién es el que hace la pregunta y cómo es. Ustedes son quienes dan el contenido con sus preguntas a nuestro programa. Nosotros solamente tratamos de darle forma a una respuesta que nos haga vivos y pertinentes. Con permiso, ya me hagan. Muchos consideran a Homero como la primera persona que tiene registrado un huracán como personaje literario. Esto era en las, digamos, palabras de Ulises, en la odisea, y decía algo así. El mal, al parecer, acabó de imponerse. Desataron el odre. En tropel se escaparon los vientos. Y su furia nos arrastró de nuevo al mar. Ya a la vista de la patria, sumidos en llanto. El huracán que ha sido también protagonista, o por lo menos personaje, en varios de los libros, que por lo menos Hemingway, William Shakespeare, en La tempestad. Por ejemplo, Fernanda Lenchor, que hizo Temporada de huracanes, pero también en los versos de Beke. Y, en mi opinión, uno de mis favoritos, el que escribió Mayra Santos Febre, antes que llegue la luz, sobre un huracán que pasó por Puerto Rico hace no tanto tiempo. Ojalá vuelva la luz también para todos aquellos que ahora están viendo todavía irse al huracán. Buenas noches. Yo soy Laura García. La naturaleza es el imperio de la destrucción, dice Voltaire en su famoso poema sobre el desastre de Lisboa, del cual he seleccionado algunos fragmentos. Este eterno hablar de inútiles dolores, almas de lodo que la muerte engulló y donde el azar se regocija. Ustedes que proclaman, todo está bien, acudan, contemplen estas ruinas horrendas, estos desechos, estos jirones, estas cenizas malaventuradas. Espectadores indemnes que observan el naufragio de sus hermanos moribundos, ustedes indagan en paz las causas de las tormentas. Estamos rodeados por doquier de crueldades azarosas, de soeces mentirosos, de todo lo que nos revela nuestros límites. Y a este caos lleno de desgracias, ustedes le llaman bienestar. Vaya bienestar. ¿Acaso no cuenta el eterno artesano con todos los medios, siempre listo para consumar sus designios? Todo está determinado por su arbitrio benefactor. Él vino a consolar a nuestra raza afligida, visitó la tierra y no la cambió en absoluto. Todo aquello de lo que carece en su inmensidad, los defectos, los lamentos, los males y la ignorancia. ¿Cómo concebirlo a él como la bondad misma que prodiga bienes a los naturales que ama y que a la vez vierte inescrupulosamente el mal sobre ellos? He aquí el misterio que es preciso desentrañar. ¿Se resolverán nuestros males si los negamos? Oh, desconcertante fárrago de contrariedades. En el mejor de los casos posibles, un eterno desorden, un caos de infelicidad que trueca vanos placeres en dolor, penas, lamentaciones y pérdidas infinitas. El pasado no es más que un triste recuerdo. El presente es terrible si la oscuridad de la tumba nulifica a los seres que piensan. Hasta aquí Volter. Hoy, precisamente en estos momentos, por la noche del 28 de octubre, según la tradición colonial, como buenos mestizos que somos, en la época en que nos construimos como mexicanos, se celebraba desde el 28 la llegada de nuestros fieles difuntos hasta el día 2 de noviembre. Estamos iniciando precisamente esta temporada de los muertitos. Que, por supuesto, la palabra difunto es una palabra, es un eufemismo, es una palabra indirecta, pues porque también la gente tiene miedo de mencionar la palabra muerte. Los antiguos mesoamericanos, recuerden, celebraban estas fiestas en dos veintenas, la veintena de Tlaxochimaco, que tenía que ver con ofrendas de flores al dios Sol, al dios Sol como Huitzilopochtli, y la fiesta de Xocotlhuetsi, que es la caída de los frutos. Eran dos veintenas. En la primera se celebraba a los niños muertos, que se llamaba Micaíl Huitontli, y en la segunda se celebraba a todos, el güey Micaíl Huitli. Bueno, pues espero que todos ustedes hayan ya puesto sus altares y que estén listos sus ocotes, sus cañas, sus alelíes, su pan, su sal, sus petates, la calabaza, el chocolate de agua, el papel picado, y sobre todo el pulque y el mole de guajolote. Los mexicanos hemos construido muchas frases para esta época. A mí la muerte me pela los dientes, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Al vivo todo le falta y al muerto todo le sobra. Sabiduría mexicana. A ver a un velorio y a divertirse a un fandango. Cáite cadáver, de aquí a cien años todos seremos pelones. Viene la muerte cantando allá por las enredaderas en que quedamos pelona. ¿Me llevas o no me llevas? Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues en redes sociales hicimos la dichosa definición o pregunta o propuesta que ya hemos recibido algunas de sus respuestas. Entonces, imagínate como un jardinero de la lengua española. Puedes podar las palabras que no te gusten y puedes favorecer la reproducción de otras. Aprovecha ahora para mencionar algunas de estas últimas. Y tenemos sus preguntas. Estamos hablando de preguntas en este programa en vivo, a pesar de tanto muerto. y es preguntada por C. Torres. Dice, hablen sobre el ejercicio de definir por aquello que no es. ¡Ay, qué bonito! Definir las cosas por aquello que no son. Definir algo por aquello que no es. Muy bien. Bueno, yo creo que esto lo podríamos llevar a la famosa vía negativa, el tema de la vía negativa. En teología se habla mucho de la vía negativa o de la vía apofática o de la teología apofática que consiste en acercarse a Dios o intentar definir a Dios justamente por aquello que no es. Y aunque esto, digamos, está conceptualizado en la teología históricamente, sobre todo en las obras y la influencia de un señor que se llamaba el Pseudo Dionisio, y se le dice Pseudo porque durante muchísimo tiempo se le confundió con San Dionisio, el Areopajita, que era un juez de Atenas que fue convertido por San Pablo al cristianismo. Está mencionado en los Hechos de los Apóstoles y mal no recuerdo. Y el Pseudo Dionisio era un filósofo neoplatónico del Medio Oriente que proponía esta manera de acercarse a Dios mediante aquello que no es. De hecho, muchas veces cuando se define o cuando alguien habla de Dios y empieza a tratar de explicar qué es, es muy común que te diga antes que nada lo que no es. Te dicen, por ejemplo, es inmaterial, es inmortal. O sea, no es material, no es mortal. Y por ahí te vas acercando, justamente porque para los creyentes Dios es indefinible, o bueno, para los no creyentes también. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo explicas la naturaleza de Dios? Entonces se dice... Sobre todo si no la tiene. Sí. Sobre todo si no tienes la... O no tiene... Perdón. Iba nada más a comentar que, bueno, también más allá de la misma teología, la que estás iniciando, pues en epistemología y también en todas las ciencias del empirismo, o sea, no podemos percibir nada si no lo percibimos por contraste, si no sabemos qué es lo que no es. Claro. Qué es lo que no es. De hecho, la propia palabra definir, pues significa eso. Poner un límite. Ponerle un límite. Ponerle un límite. Es decir, de aquí para acá es y de aquí para acá no es. Entonces, en la vida real, déjate en las ciencias, en la vida real, muchas veces seguimos la vía negativa. Es decir, ejemplos muy claros. La primera palabra que aprende un niño, el primer concepto que debe aprender un niño es no. Y es muy importante porque es la manera de socializarlos, es la manera de humanizarlos, de darles una cultura. ¿Cuáles son los límites? Esto no. Y luego, pues... Les enseñan primero a decir sí. ¿Eh? Primero les enseñan a decir sí. No, no, no. Ve cómo yo sí aprendí. ¿Ves? Primero que nada, no. No, y esto es importantísimo. A ver, al niño no le dices qué debe hacer. Muchas veces es mucho más importante. A veces se le dices qué debe hacer, pero en general es más importante decirle qué es lo que no debe hacer. No hagas esto que te muere, no hagas esto que te ahogas, no hagas esto que... Pero no le dices, no estás todo el día detrás de él, hace esto, hace esto, juega esto, juega esto. No, más bien lo que te preocupa es que no se lastime, que no lastime a otras personas, que no ponga su vida en peligro. Y eso es importantísimo. Pero no solo en los niños, o sea, en la vida real, muchas veces te venden libros de los siete caminos o las siete vías para hacerte rico o no sé qué. No, a ver, lo más importante es saber qué es lo que no debe uno hacer para caer en la miseria. Eso es lo más importante. En ajedrez se gana, ganan los que no cometen errores. Y así es la vida. Lo más importante es no equivocarte. Es mucho más importante que hacer las cosas, que hacer cosas positivas. Porque si uno no, ahora ya llegando al límite, no toma el camino donde se muere, donde se acaba todo, tiene un gran abanico de cosas que sí puede hacer. Y esas como digamos que tienen más posibilidades, pues ahí tú ya puedes elegir. Pero es importante que salgas de la que te va a impedir poder elegir entre las que sí. O sea, lo más importante es saber qué es lo que no hay que hacer. Ahora, volviendo al asunto teológico, se dice apofático, que significa que no se dice. La apófasis consiste en no decir, es como contradecir. Realmente la palabra en español deberíamos decir la teología contradictoria, en el sentido de que es lo que no dices. Porque hay otra vía que sería la catafónica, o sea, donde sí dices, creo que se llama catafónica, no me acuerdo si es así. ¿Ese es el nombre? creo que sí. Bueno, no me acuerdo, pero hay la vía positiva, digamos, de decir las cosas. Pero lo más importante en la vida es eso, saber qué es lo que no hay que hacer. La negación, en términos de lógica, es el meollo de la contradicción, por lo tanto, de la dialéctica. Es decir, siempre hay esa oposición. Claro. El kit del asunto está en la palabra definición. Todo lo determinado o definido es al mismo tiempo una negación. O sea, niños, cuando les digan no, piensen en el aspecto positivo y cuando les digan que sí, piensen malamente en el aspecto negativo y hagan una resolución dialéctica. Vamos a la dichosa. Vamos a la dichosa y que nos nieguen. Léxicografía es muy importante lo de saber definir a partir de la contradicción. No, es que lo importante es saber ser específicos. Cuando no eres específico, estás perdido. Yo voy a decir la dichosa definición. Definición. Que además de esta definición, y ustedes buscan la dichosa palabra que está definida por esta definición, que tiene, como ustedes ya lo han visto siempre, distintas connotaciones. Linaje ancestral, abolengo, alcurnia, estirpe, trayectoria ilustre de una familia o una institución. Es un cultismo que nos viene del latín. Tenemos. De Nitro Press, que es una editorial que tenemos mucho acá, también de Rowena Bali, el hijo del monitor. Y hablando de que los niños hay que decirles que no, pues no vean pantallas, no se eduquen con las pantallas, no abusen del tiempo en pantallas. Porque digamos que Rowena lo que hace aquí es justamente hacer un repaso de qué pasa con toda esta educación hecha basada en pantallas, en tener como educadores, a los contenidos que hay dentro de las pantallas y de todo este panorama que puede parecer rosa, pero que termina en pesadilla y que Rowena lo cuenta muy bien aquí. Lean ese, Rowena es muy buena escritora y muy buena comunicadora. Locutora, guionista, docente, tiene programa de radio, hace revista de cultura urbana. Rowena está muy bien y además aprendió de los grandes. Muy buena. De los antiguos. Muy buena escritora, felicidades. Tenemos ejemplares también de todas las esquizofrenias de Esme Beiyun Bang en la traducción de Julia Osuna Aguilar. Es una cortesía de sexto piso y se trata de un testimonio, al parecer, pues como uno puede imaginarse lo brutal, un testimonio autobiográfico acerca de esta enfermedad, la esquizofrenia. Con una tiene uno demasiado, ahora todas las esquizofrenias, imaginaos. Y para ustedes, de Bonilla Artigas, editores, esta primera novela de Dolores Gutiérrez, Flavia, parece ser que, pues dicen, está muy interesante para ustedes. Esta es de Bonilla Artigas. Bueno, nosotros vamos a negarnos, espero que de una manera provisional, siempre y cuando no nos dé el síndrome de Stock Adams y regresamos, ojalá. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra, hoy ya despidiendo ahora sí noviembre con un montón de cosas que están pasando en esta ciudad el día de hoy. Y ahora que decías tú lo de la definición, yo no sé si era aquí o en España, ya no sé dónde lo traigo, pero había un chiste que se hacía antiguamente que decían qué bonito es lo bonito. ¿Sabes por qué es bonito? Porque no es feo. Pues eso, la teoría de la negación. Y aquí, ¿saben por qué? Sabemos que es la dichosa palabra porque llegan todas sus preguntas. Y me encanta porque Germán ya tiene a la carta. O sea, llegan ya directamente para ti, los demás, por favor, nos callamos, porque aquí Rodrigo Ortiz dice, ¿podría Germán hablar acerca de la práctica de la meditación? No medites, pero cuéntanos. Bueno, primero que nada, yo diría que la palabra, aquí estamos en las palabras, que la palabra meditación pues normalmente la usamos en nuestro mundo cultural en tres sentidos, básicamente. La primera que sería la meditación filosófica, filosófica, metafísica, a la manera de Descartes, o sea, con reflexiones, con un pensamiento secuencial, lógico, delimitando conceptos, etcétera. Y, por supuesto, pues muchos escritores ya han dicho meditaciones, no han escrito sus meditaciones, casi como sinónimo de deliberación. Sherlock Holmes meditaba. Sí, sí, claro. Ahora, la otra sinónimo de deliberación. La otra De deliberación, ¿no? Como si no, ahora, hay otro tipo. Pero no es por ahí la pregunta, estoy seguro. por eso, por eso, estamos negando todas las anteriores. Sí, estamos viendo la vía negativa. La vía negativa. Déjenle, por contraste, por contraste, la otra que no es, aunque, aunque hay cierta conexión, es la meditación poética, ¿no? A la manera de la Martín, de dejar volar, la imaginación, las ideas, el ensueño, etcétera, etcétera, como mi compadre poeta, ¿no? O sea, pues, este, ese es también el uso de la palabra meditación. Ahora, yo, por supuesto, entiendo que el sentido de la pregunta va en que, bueno, pues, tengo más de 35 años dando clase de historia comparada de las religiones y, pues, es un tema que hay que, que hay que entrarle, ¿no? ¿Conocés a Rodrigo? Y la meditación, digamos, la meditación en ese sentido, pues, un poco se dice que es meditación espiritual, ¿no? La meditación espiritual. Ahora, la meditación espiritual, ¿no? Pues, yo diría que por una relación fundamentalmente desde el siglo XIX europeo con Asia, en que empezaron a llegar ideas del budismo, ideas de, fundamentalmente, del budismo primero, ¿no? Digamos, se habla de dos, de dos puntos centrales de la meditación, ¿no? Y yo creo que coinciden con el sentido en el hinduismo, en el taoísmo, en el jainismo, en muchas de las tradiciones orientales, ¿no? Que serían dos puntos que siempre incluiría el término y el concepto de meditación, ¿no? Es, uno, es el, el gestionar, gestionar la mente, el intelecto, ¿no? Hacerlo, manejarlo de una manera diferente a como normalmente va trabajando la mente, ¿no? O sea, intelectualmente hay que hacer un manejo diferente de la mente, ¿no? Y el otro punto es, digamos, que mucha gente dice el control de la mente, ¿no? Pero no es tanto control, sino es, es más bien aprender a gestionar la mente como una herramienta diferente, ¿no? Ok. Y el otro punto que también es meditación espiritual y es muy importante es el, el, la experiencia a través de esa práctica o de esas disciplinas o de esas técnicas, la experiencia de la realidad, ¿no? De lo que se pueda decir la realidad absoluta, ¿no? O sea, la, el fondo de la realidad, el fondo del sentido de las cosas, ¿no? Ese es un poco, digamos, en todas las tradiciones en lo que está centrado de la meditación. Ahora, yo iría luego, luego a un malentendido. Yo cuando mucha gente me dice, ay, maestro, es que vi un librito y un manual de meditación y este, oiga, pues he visto unos tutoriales de cómo meditar en el YouTube y no sé qué. Este, yo primero que nada veo que, que todos nos lo encaminan a una, a una cuestión utilitaria, ¿no? Dice, que dicen, medite usted para que, para que aprenda, va a ver que le va a servir más para relajarse, le va a servir más para estar más sereno, este, incluso fisiológicamente va a tener efectos y usted va a estar más sano porque su cuerpo va a trabajar mejor, su digestión, etcétera, etcétera. Meditar es algo como, como viajar o como jugar, ¿qué quiere decir? Si juegas fútbol y además, luego de que juegas fútbol, te sirve para hacer ejercicio y estás un poco más hábil y tus instintos te ayudan a reaccionar mejor, pues ese es un plus, pero el que quiere jugar fútbol no juega por eso, el que quiere, el que quiere jugar ajedrez no juega para desarrollar la mente, no, meditar es para el momento que uno está meditando, si después te sirve, tú meditas, yo medito, si después te sirve, digamos, si después te sirve o no te sirve para ser mejor persona, estar más feliz, eso es exactamente como ir de viaje y decir, pues me sirvió para conocer algo de tal país, pero viajar es para estar ahí. Pero no está mal, no está mal, tampoco. No, no está mal, pero un poco quería yo aclarar eso de la utilidad. Me gusta que hayas puesto el otro sentido con notación porque estamos en palabras de la meditación, porque cuando, por ejemplo, tú me dices, yo medito, mi reacción inmediata es, bueno, ¿y en qué meditas? Es decir, busco un complemento del verbo, eso me lleva a mi definición de meditación. Meditar es concentrarse en distraerse. Bueno, piénsenlo hasta sus últimas consecuencias y luego ya que mediten su respuesta y mediten en la segunda acepción, entonces ya me dicen. A ver, yo creo que Germán sí debe aclarar eso porque alguna vez lo discutimos. Si meditar consiste en, mucha gente cree que meditar consiste en poner la mente en blanco. No, no para nada. Pero tampoco consiste en dejar que fluya tu mente donde quiera que vaya. No, no. ¿Cuál es el justo medio? El término práctico. El medio del asunto primero es, bueno, hay chorros, cientos mil millones de técnicas de meditación y puedes agarrar a una técnica sufi, una técnica cabalística, una técnica chamánica, una técnica jainista, una técnica budista. ¿Lo de los mantras, por ejemplo, ¿a cuál pertenece? No, los mantras, digamos, se llama pranava, fundamentalmente en el hinduismo, en la meditación a través de mantras y del mantra principal, que es este sonido primigenio, primigenio original se supone, que es A-U-M, que realmente no es exactamente A-U-M, es un sonido que primero lo hace con el fondo de la garganta, que es y lo tienes que hacer y luego vas haciendo como la O y la U y lo vas pasando el sonido hasta que la lengua tiene que tocar atrás de los dientes, ¿no? y es una vibración y se supone, digamos, esa es una meditación yogica muy relacionada con técnicas de Patanjali, un maestro indio, etcétera, etcétera, pero digamos, para irnos a lo que preguntaba Pablo, ¿no? Hay mil técnicas de meditación y que te concentres en un árbol y que oigas un rong y la manga del muerto, ¿no? Yo diría lo primero que uno tiene que entender es para meditar primero que nada tienes que escuchar, oír, o sea, mucha gente empieza a respirar y no, no, primero es callarte y escuchar, tú te callas o puedes repetir mantras o, pero normalmente pues escuchar, en la mayor parte de las técnicas escuchar y oír, hay tamales oaxaqueños y oyes hay tamales oaxaqueños, oyes un coche, oyes un avión, oyes a uno que tose, no importa, el chiste es que empiezas a pensar que todos, porque primero vas a pensar en automático, que todos esos sonidos trates de no etiquetarlos, ese es el punto, que no digas, ay, pues es el del coche, no, es una sirena, no, o sea, decir, voy a oír esos sonidos así como, ahora sí, que como si fuera música, como si fueran ruidos, tratar de no etiquetarlos, ahora, vas a tratar de no etiquetarlos, pero vas a empezar a etiquetarlos, en automático en la mente, porque eres adulto, sí, es aquí mi compadre, que está aquí, y es el perro de la vecina, y no sé qué, y entonces, el chiste es que empiezas a decir, a ver, también mis pensamientos y las etiquetas que estoy poniéndole a todo eso, todo eso que le estoy poniendo de etiquetas, voy a tratar también de que no me fije yo en qué palabras estoy usando, ni cómo estoy ordenando, ni cómo estoy etiquetando, o si estoy oyendo, por ejemplo, a un maestro que me está guiando, que primero respira por acá y que respira por allá y no sé cuánto, oírlo como si fuera tailandés y no supieras tailandés, o sea, empezar a oír los sonidos y decir, o sea, ni pienso qué quiere decir eso, en ese momento, cuando vas pasando para allá, entonces, digamos, todo eso es una disciplina y tienes que practicarlo, que es como jugar fútbol, puedes jugar mejor y luego con la práctica lo vas a hacer mejor, entonces, vas a empezar a darte cuenta que tus pensamientos los oyes como fondo y que igual lo que oyes de afuera y lo que oyes de adentro es igualmente como un ruido, como un ruido, y último punto nada más, último punto, pues tenemos que ir a la dichosa palabra, el último punto es que empiezas a darte cuenta de que solito te fijes nada más tantito en la respiración y te des cuenta que tu respiración es voluntaria, si quieres, y que si no la quieres controlar, solita se da, es involuntaria, entonces, el chiste con esos elementos como super ABC de la meditación, es que te des cuenta que lo que te sucede, lo que te sucede y lo que tú haces, lo que sucede fuera de ruido y el ruido que tienes en tu cabeza, todo simplemente observarlo, todo simplemente estar atento a observarlo como que está pasando y en ese momento empieza a tener una experiencia muy extraña de que lo de afuera y lo de adentro no tienen una frontera, no tienen una frontera clara entre lo voluntario y lo involuntario, lo exterior que te sucede y lo que tu propio organismo realmente produce. Por eso, por eso vuelas y dejando la mente en blanco no pasa nada, obviamente. Tu canal de TikTok donde explicas todo esto no lo quieres compartir. No, no, porque tienes a todo el mundo en casa oyendo el ruido de la dichosa palabra y no concentrándose, ahí les va. Y si ustedes pensaron que Laura García se distrajo y no dijo antes las respuestas de la dichosa pregunta, tuvieron razón porque no se las dije. Y voy con ellas antes. Imagínate como un jardinero de la lengua española, puedes podar las palabras que no te gusten y puedes favorecer la reproducción de otras. Aprovecha ahora para mencionar algunas de estas últimas, voy a leer algunas de las que han llegado. A-M-Y-A-Q-G que no sé leer de una manera más ligada, dice contentura, atolondrado, apapachar, deleite. Horacio Danel dice, cortaría de tajo cuadyugar. Muy bien. Cuadyugar, ¿no? Pero no pediríamos las que podaran, pediríamos las que quieren que se podaran. Bueno, sí, pero ya cortó uno. Yo digo lo que ha dicho Horacio Danel, yo no estoy podando nada. Y añadiría la de A-B-N-V que he utilizado para referirme a las figuras que hacen al vuelo las aves mientras vuelan en enormes bandadas. Ahí están. Bonita, bonita. Sigan, sigan, sigan ustedes mandando otras y ahora sí les va la dichosa palabra con la definición linaje ancestral, abolengo, alcurnia, estirpe, son todas maneras de definir esta palabra, pero también es una trayectoria ilustre de una familia o una institución, es un cultismo que nos viene del latín. Y estos son los cultos, libros, que tenemos esta noche. Bueno, tenemos del gran Roger Bartram El mito del hombre lobo publicado por Anagrama. Inevitablemente recuerdo una frase de un verso largo de José Carlos Becerra que dice Un reino de frases complicadas y dulces. A lo mejor también hay un reino de frases complicadas y dulces en este libro de Roger Bartram sobre el mito del hombre lobo, la licantropía. Muy interesante. Hablábamos de eso en el corte, ¿verdad? Sí, no lo conozco, pero conozco el del hombre salvaje, digo, el salvaje en el espejo y que es un escritorazo y un filósofo, el maestro Bartram. Bueno, y tenemos para ustedes La Marcha Fúnebre, este libro de Peter Guardino de la historia de la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 a 1848. las barbaridades, el salvajismo en ambos bandos, las tragedias, etcétera. Es un maestro de la Universidad de Indiana pues muy interesante para la historia de México en el siglo XIX. Bueno, y tenemos una novela inquietante desde el título que se llama Del famoso y nunca igualado corrido del Kikón Uriate, Uriate. Y el autor es Miguel Tapia, es un escritor y hasta músico y hasta ingeniero de Sinaloa, pero debe ser muy buena porque la publica editorial era. Muy bien. ¿Cómo era este color? ¿Fuchsia? No. Chedron. Chedron. Chedron, porque hoy aprendimos esa palabra. Suena a industria petrolera, no sé por qué. Llegamos con mucho Chedron y no nos lo han cortado y volvemos enseguida. Hablar y vivir en América es un libro que recoge cómo funcionaba la vida cotidiana en América desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX, qué aspectos eran importantes, cómo se reunían, cómo hablaban, cómo a través de la lengua gestionaban una vida cotidiana. A mí me interesa como historiadora de la lengua y alguien muy, muy en particular interesada en cómo la lengua es el soporte de cultura y de visión de mundo, ver cómo éramos a través de nuestra lengua. La actual Hispanoamérica tiene dos características que la hacen única en el planeta Tierra en cuanto a su geografía y a su historia. La protagonista de tal exclusividad es la lengua española. Por un lado, Hispanoamérica constituye la mayor vastedad geográfica de nuestro planeta en que un ser humano puede desplazarse sin cambiar de lengua materna y caminando y funcionar en el día a día a través de 16 países en el continente americano. Por otro lado, en condiciones exógenas, externas, normales, incluso en condiciones de conquista, es sabido que es casi imposible establecer cuándo se crea una lengua. para el español americano, en cambio, sí es posible datar el inicio con total precisión en año, día, mes y hora. El español de este continente inició la segunda semana del mes de octubre de 1492, un miércoles 12 de octubre, cuando todavía no amanecía, sobre las 4.30 de la madrugada, a partir de que Cristóbal Colón y sus hombres tocaran tierra en una de las islas de las Antillas, muy posiblemente la isla Guanajaní en el actual archipiélago de las Bahamas. Pues aquí tuvimos en octubre a la dichosa Concepción. Compani, muchísimas gracias a esta brillante lingüista, miembro del Colegio Nacional también, si no me equivoco, muy destacada. Y este libro que acaba de ganar el premio Caniem, no sé en qué categoría ahora mismo, pero este año ganó el premio de la Cámara. Este que mostramos ahorita, el de hablar y sentir en alma. Pues muchísimas gracias a Concepción Compani y aquí vamos a continuar con las preguntas. Y de la Academia de la Lengua también es ella. De la Academia Mexicana. La subdirectora, digamos, la directora. Y participó en el Diccionario de Mexicanismos que ya coordinó la edición. Ya lo coordinó. Del que ya hablamos aquí también con mucho gusto. Bueno, vámonos con las preguntas de nuestro culto público. Cayetana Torres afirma algo muy peculiar. Más que una pregunta, es una afirmación. Ella dice, sería hermoso que hablen de la triple mimesis de Paul Ricoeur. A ver. ¿A poco no sería hermoso? Sería hermoso. ¿A poco no sería hermoso? Ojalá que me salga hermoso. Ojalá que me salga hermoso. Yo cuando vi esa pregunta, vi que también había preguntado Cayetana Torres sobre la noción de mimesis en Aristóteles y en Paul Ricoeur. Y había preguntado otra cuestión sobre un tema que no me sé. Pero el de Paul Ricoeur sí me lo sé porque yo he estudiado mucho a Paul Ricoeurcito. Yo le digo Paul a él. Así nos llevamos. ¿Tu tesis de doctor tenía que ver con All Record? Sí, tiene que ver todavía porque la puede... Se puede consultar. Bueno, pero es esto. Es una pregunta muy especializada de teoría literaria. ¿Para qué sirve la teoría literaria? Simplemente para esclarecer lo que uno piensa sobre literatura. Todos nosotros tenemos una concepción, tenemos una teoría literaria que no la formulamos así. Todos nuestros espectadores tienen una teoría literaria. Cuando están leyendo dicen, ah, caray, esto ya no es novela, ya comenzó a ser autobiografía. Ah, esto ya no es poema, ya es un estudio clínico de un psicópata y así, ¿no? O la literatura sirve para tal cosa. Es decir, todos tenemos una teoría literaria. La teoría literaria es una disciplina académica, así como la meditación, para... para ver... No, pues para calmar los ánimos, para bajar. Sí, ¿verdad? Es una meditación simplemente para esclarecer qué es lo que pensamos sobre algo. ¿Qué es mimesis? Mimesis quiere decir imitación, en el concepto más general, sin meternos en más problemas. Dice Aristóteles en la poética, que son unas notas de clase, dice, bueno, la literatura, se refiere en ese caso a la tragedia, imita acciones humanas. Y la diferencia... ¿Pero cómo imitas una acción humana? No... A mí me dicen, bueno, a ver, este es dibujo de imitación, a ver, Casar, imita esta taza, entonces yo le pongo así, le pongo el asa, hago el cilindrito y me sale. Pero la copias o la imitas. Pero ¿cómo la copias o la imitas? Es decir, imitación es mimesis. Pero bueno, la imitación de acciones humanas ya tiene que hacer una secuencia, una sucesión. Entonces, mimesis, en cierto sentido, es una trama. Es decir, ¿qué está pasando? Y la triple mimesis de Riquero es muy sencilla. Dice, bueno, un escritor, cuando va a pensar sobre algo, sobre algo referencial, le dice, a ver, piensa en un beso que se van a dar los protagonistas de tu novela, ya tiene una prefiguración. Es decir, en cualquier momento, con cualquier palabra, nosotros tenemos algo ya prefigurado. Esa es la mimesis 1. Esa es la mimesis 1. Luego, la configuración es lo que hace el escritor. Es decir, ya con esa prefiguración y con otros elementos que para eso aprendió y para eso estudió, niños, hay que estudiar. porque si no los corren de la escuela, ya hace una configuración y el lector cuando lee hace una refiguración de la configuración que hizo el escritor en su texto a partir de una prefiguración. Sí, lo reconstruye. La mimesis triple, el triplete, para hacerlo en términos más deportivos, tiene que ver con anticipar algo, hacerlo, y luego rehacer o reconfigurar o adaptarse a lo que acabas de leer. Eso es solamente el proceso. Es muy interesante porque, digamos, pasa del productor al producto que es el texto y al consumidor, lo estoy poniendo en términos de lenguaje comunicacional y de sociología y eso. ¿Para qué sirven los conceptos en teoría? Para afinar las cosas. Cuando alguien te dice ¿de dónde viene la palabra pleonasmo? No, pues de pleo y nasmo o como sea, porque esa no me la sé, porque aunque ya la han preguntado no me acuerdo. No, es decir, cuando añadimos una nueva palabra añadimos una nueva porción, una nueva dimensión de realidad a nosotros mismos y al mundo en el que pensamos. Es una manera de avanzar hacia la especificidad, o sea, otra vez, incluso en la palabra a la definición. Sí, a la definición. Ahora, el impulso, lo que es interesante, bueno, yo traté de leer el texto de la triple Nimes alguna vez, que es un capítulo de uno de los libros de Paul Coulon, es un capítulo de tiempo y narración, donde te dice, por ejemplo, no, lo que es el texto propiamente es el estudio de la semántica, pero la hermenéutica sí abarca esa triple Mimes y la heurística. Tiene su complicación y habla mucho de Aristóteles y de San Agustín, por cierto, también. Pero yo quería remitirme solo a esa cosa primordial que es el impulso de imitación. Es que es increíble cómo los seres humanos tenemos ese impulso de imitar. hay unos videos muy simpáticos de cómo los chimpancés son capaces de superar a los niños de que en cierto sentido son más listos porque imitan menos. Los niños tienen una voluntad de imitación y los seres humanos un impulso de imitar que es la fuente de la que van a la cultura. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el chango y el niño aunque se vean iguales y uno sea más lampiño que otro. El niño tiene una competencia lingüística innata. Es decir, viene genéticamente en el niño. El carnal chango puede hacer cosas y puede pelar un plátano por los dos lados, lo puede partir, puede hacer un banana split, pero no puede decir la palabra banana split. Claro, pero tampoco tiene lo que sí tiene el niño que es un impulso incluso antes del habla un impulso por imitar tan fuerte a sus mayores. no aprende. El niño solo aprende imitando. A ver, lo que quiero decir es exacto, el aprendizaje, pero también es la fuente del arte. Todo el arte de alguna forma es un amigo. Por ejemplo, el hijo de Laura dice, ay Dios, y dice Laura, ¿y de dónde sacas eso? Pues de la maestra que cada vez que ve llegar al hijo de Laura la guardería dice, ay Dios, ya llegó. Ahora ahí te hijo, ¿cómo llegó? Ay Dios. Híjole, que tampoco es mía. ¿También dice híjole? Sí. Con imitación. Ahora, y aprenden todos los ideas. No, no, lo que decíamos de la imitación es que lo que pasa es que hay un misterio en el hombre porque los animales tratan, tratan, digamos, genéticamente la naturaleza, por decirlo así, como que trató de que traigan todo el programa para sobrevivir. En cambio, nosotros, la naturaleza nos borró parte del sentido del instinto justamente para a través de la mente y de la cultura que recibimos del contexto podernos armar como humanos. Claro, pero no es un borrado, es algo que se pone encima de. O sea, no nos borró nada, el cerebro es fruto de la evolución animal, no nos borró, nos añadió. No, pero también se borra. Bueno, vamos a la dichosa porque si no, no vamos a llegar. Bueno, y creo que me toca a mí, ¿verdad? Te toca, te toca. Perdón, 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 perdón. No, 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 si me dice a nosotros. Es que le quería preguntar a Ortega si Don Quijote meditaba porque hablaba de las meditaciones del Quijote. Pero bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche, linaje ancestral, abolengo, alcurnia, estirpe, trayectoria ilustre de una familia o una institución, cultismo que nos viene del latín. Tenemos para ustedes. Tenemos este libro, Negra Noche, de Lolita Bosch. Este libro es un libro pues de dos, de dos amigos que viven la guerra civil española y que se separan por ella. Es una cortesía del Zidkli. Y tenemos un libro que debe estar muy interesante y antojadizo, La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México de un gran conocedor, Alberto Peralta de Legarreta y es una de las nuevas publicaciones de Siglo XXI Editores. Muchas gracias. De editoriales del Vives y de Cristel Jutka y Jacqueline Velázquez, un libro que sirve mucho de recomendación para toda esa gente que a veces nos pregunta ¿qué le puedo regalar a un niño que acaba de tener una pérdida, que ha tenido una muerte? Bueno, ahora que estamos en Día de Muertos, aquí tienen El Mejor Regalo. El Mejor Regalo no es lo que nosotros le vamos a dar con este libro, sino es el título del libro en sí, porque es la historia de una abuela y una niña que comparten mucho tiempo junto, con muchas abuelas y muchos niños que se educan juntos y que le teje pelotas, le teje suetes, le teje todo tipo de juguetes y un día le teje una estrella con una dirección de una estrella en el cielo porque la abuela se despide de esa nieta y le deja pues eso, una estrella en el cielo para que siga teniéndola cerquita y presente. Así que El Mejor Regalo es una historia de esas que merece la pena luego cuando tener a mano cuando uno no sabe qué palabras utilizar para ciertos momentos. Bueno, yo les recomiendo que durante unos instantes suspendan su instinto mimético y mediten muy bien, muy bien, muy a profundidad, reflexionen acerca de lo que van a oír a continuación durante este corte. aquí seguimos en la dichosa palabra con ustedes. nos pregunta Fer García que si pudiéramos hablar por favor de esta gran escritora recientemente fallecida española Almudena Grandes por supuesto que la mexicana española que tenemos aquí a lo mejor es la que puede prestar. Almudena Grandes yo soy muy admiradora de la obra y de la persona que es Almudena Grandes porque Almudena Grandes lo que tiene es que no se puede mucho separar la persona de la obra es una persona que ha pasado a la historia literaria como una persona de ideología es decir ha plasmado mucho de su ideología y de lo que ella cree que hay que plasmar en la literatura y que eso la ha causado muchos digamos admiradores pero también no pocos problemas por ejemplo cuando la estación de trenes de Atocha en Madrid se le llamó Almudena Grandes pues fue una polémica porque era una una persona muy de izquierdas y en ese momento estaba todo está muy polarizado y entonces no cayó muy bien hay un premio literario con su nombre y ahora se trata un poco de quitar ese nombre de ahí y es una persona que es que ha reivindicado mucho esa España derrotada de la guerra civil que curiosamente en España no se había tocado mucho ni en la música ni en la literatura ni en el arte en un montón de disciplinas la guerra civil estaba totalmente olvidada en una especie como no de perdón pero de no haber juicio no hablar no haber nada vamos a seguir para adelante ahora se les está echando todo encima por supuesto y se han dado cuenta de que a lo mejor si había que haber solucionado eso en su momento a partir del año 2000 más o menos hubo un boom un boom que se llama el boom de la memoria llamado de que de repente todas las artes empezaron a tocar este tema desde muchos flancos casi siempre desde el republicano desde esa España que no había estado tan representada desde la España no de los olvidados porque no habían estado olvidados pero de alguna manera si habían perdido en ese momento y se les borró un poco muchos habían ido fuera del territorio y entonces faltaba un poco contar que había pasado como construir la continuidad de la historia de España o sea que se había cortado ni siquiera la continuidad era un periodo tan presente en tanta gente que sigue viva y que había vivido esa esa pero que no se hablaba a partir del 2008 hubo una crisis económica en España muy grande todo eso pasa a un segundo plano y Almudena Grande digamos que es la que viene a recuperar ese boom esa inercia que venía pero Almudena digamos que esa es una segunda parte de su literatura su primera parte era una literatura más conocida quizá como erótica a mí no me gusta llamarla así porque a mí lo que me parece que era una más quizá de educación sentimental alguien como de una mujer que está descubriéndose que está viviendo que está creciendo y que se relaciona con su entorno que tampoco era muy común en esa época ahora pues vemos muchas novelas de mujeres que hablan de su cuerpo de sus sentimientos y de todo ¿no? de todo lo que le pasa a una mujer pero hace 50 años quizá no era tan normal y entonces ella empieza un poco con este Malenas nombre de tango que se considera un poco esa novela erótica bueno si lo es claro pero creo que no iba tanto por ese lado sino como una manera de la mujer también habla de sexo la mujer también habla de deseo la mujer también vive estas cosas y se tiene que hablar y ella pues de alguna manera fue abanderada no sé si tanto por su sí claro por sus letras pero sobre todo por la dimensión que cobró su literatura en el cine porque yo no conozco a ninguna mujer sobre todo contemporánea que haya tenido tanta obra publicada que se haya llevado a la gran pantalla ¿tú crees que ella llegaba a pensar al escribir sus libros que se iban a? no no después si no no le salen porque comienzan a escribir para yo conociendo a Almudena que la he oído bastantes veces y la he entrevistado un par de veces creo que una mujer tan íntegra tan convencida de que me da igual que esto me metan problemas yo necesito hablar de esto creo que hay mucha gente que necesita que esto se esté hablando que ella no creo que esté por ahí este pues no viendo pero tiene personajes que son mujeres fuertes y luego toda esta segunda parte de esta manera antifascista del franquismo que tocó ese momento de guerra también estuvo muy basado en el papel de la mujer porque ella sostuvo y sostiene bueno sostiene ya porque no vive pero que la mujer era una gran participante en los conflictos bélicos y que nunca cobraba ningún valor ningún este religión ningún protagonismo y eran las cuidadoras las que se encargaban de que el hombre pudiera estar en el frente las que luego venían y recibían a los soldados heridos las que cuidaban las casas mientras no había nadie las que mantenían los pueblos en fin toda esta cuidaban a los niños lo que ahorita decías del libro todo y entonces como que esa parte digamos que también fue muy relevante ella fue muy comprometida con esta con esta magnitud de ver las cosas pero fue muy criticada y entonces como que le ha atorgado una cierta dualidad pero muy reconocida Laura ha sido criticada en España pero aquí no no en España que era donde estaba digamos la polarización porque incluso en su entierro pues hubo ahí mucha polémica yo recuerdo perfectamente su fecha de muerte que está por cumplirse ahora dos años porque era el primer día de la FIL en Guadalajara allí ya venía mucho a Guadalajara estaba la inauguración y se murió el 27 de noviembre de 2021 y en el momento en que estaban prácticamente inaugurándolo y cayó la noticia ella venía de un año y medio de cáncer que está muy descrito por su marido Luis García Montero que es el director del Instituto Cervantes pero sobre todo es conocido por la poesía que tiene y le dedicó tu libro un año y medio a ese año y medio que tuvieron al final de cuidarla ella ella seguía escribiendo de hecho hay una obra publicada que se llama Todo va a mejorar hablando un poco de y que no la acabó no la acabó ella no está acabada pero ya está publicada porque digamos que dejó borradores y se dejó más o menos de una manera en que se pudo publicar sin estar del todo terminada pero ella murió de cáncer y no dejó nunca de escribir nunca dejó nadie puede escribir una autobiografía completa exacto por definición hasta aquí ¿sabes quién sí? ¿Moisés? no, no pero Moisés perdón es un personaje no es un autor Almudena Grandes murió muy joven me parece que nos queda mucha literatura de ella pendiente porque además está en un momento fascinante ¿cuál es tu libro favorito? yo no me he leído todos pero los años difíciles te puedo decir que me gusta mucho me gusta mucho todas las recopilaciones que tienen que ver con sus columnas y sus colaboraciones sobre todo en el país tenía varios tenía como tres o cuatro recopilaciones siempre su editorial fue Tusquets entonces ahí están todos a mí me encantan mucho Los besos en la boca por ejemplo esa me gustó mucho bueno Las edades de Lulú por lo lo que impresionó en ese momento ese estaba publicado en una colección erótica ¿no? Las edades de Lulú en la colección no me acuerdo de García Berlanga ganó un premio de Sonrisa Vertical que vayamos con la pero lean a Almudena Grandes que siempre es una delicia bien tenemos recuerden ustedes nuestra nuestra pregunta nuestra pregunta en redes imagínate como un jardinero de la lengua española como un jardinero como perdón imagínate como un jardinero de la lengua española puedes podar las palabras que no te gusten y puedes favorecer la reproducción de otras aprovecha ahora para mencionar algunas de estas últimas nos contesta Eduardo MX33 yo quiero mucho las palabras bonitura y frutecer de mi queridísima Julia Santibáñez Gerardo Coyoac dice podría tolerancia hasta convertirle en aceptación oposición hasta que quedara discurecer discutir y enriquecer me encantaría hacer que proliferen las palabras más rimbombantes habría menos economía de lenguaje pero también más risas bueno nuestra dichosa palabra del día de hoy linaje ancestral abolengo alcurnia estirpe trayectoria ilustre de una familia o de una institución cultismo que nos viene de latín prosapia prosapia para los que tengan mucha prosapia palabra que es una maravilla prosapia bueno pues Laura muy buenas noches Laura García Pablo Saludos a Guerrero y a todos ustedes gracias por estar aquí que son los que hacen posible esto y al equipo del 22 buenas noches vamos a ver 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 Gracias por ver el video.